Hola amigos y amigas de Todo Pasa Una columna musical ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la guitarra ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa Música Pequeños relatos Grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias Hola amigos y amigas Traer la música acá Música De Todo Pasa Acá Todo Pasa Sí, sí Qué buen arranque, The End of the World Hermosa canción ¿Cómo están? Hola, hola ¿Cómo van? Buenas Oye, Clemente, qué lindo Hace un montón Hace mucho tiempo Me encanta verlos nuevamente Es un hermoso reencuentro Nos tendremos que haber dado un abrazo De actor De actor Que es la magnitud del reencuentro Es verdad, abrazo de melómano Abrazo de camarín De camarín Ese es el de músico Estamos escuchando cosas ¿Estuviste en Reino Unido casualmente? Estuve en Londres Londres Berlín y Madrid, sí Qué lindo La comparativa de la foto épica Con tu foto, digamos, de tapas de disco Muy buena Sí, sí, sí Estuve en la calle de Morning Glory, ¿no? Estuve en la calle de Morning Glory Y también fui al departamento del que vivía Bowie Y también pasé por un estudio Pasé por el estudio Donde grabó Life on Mars Bowie Y por la Fui a Ivy Roe y a la terraza Donde tocaron los Beatles por última vez Pobludeces que uno hace porque le gustan, ¿no? Porque están ahí ¿Y sería para eso? Y a Ivy Roe cruzando la calle ¿Hiciste foto? No, 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 no podés hacer más la foto ¿Ah, no? ¿Cómo? Hay un tránsito de... Ah, sí, sí, sí Pero la gente lo hace igual Creo que en algún momento No tengo muy claro Alguien me dijo Un guía nos dijo en un momento Que ya hasta habían... No sé si multaban o pensaban en multar a la gente Que paraba el tránsito Si hay una cámara 24 horas Que vos te podés conectar Para que te vean desde ahí Ahí va Pero no, no Te sacás la foto Desde la puerta de Ivy Roe afuera El chico de tiramos temblando Había hecho algo ahí, me parece Sí, sí Un analizando humanos De la gente que cruzó la Ivy Roe Ah, analizando humanos Exacto Yo he visto caras Yo hice esa foto Y he visto caras Desde el auto diciendo ¿Por qué está frenado en el medio de la calle? Como sin entender Qué es lo que está haciendo la gente Bueno, a mí eso me fascina Que son lugares que hoy son re comunes Pero que tuvieron... Tienen su placa Pero no sé La terraza de Apple Corps Que hoy es una casa de Abercrombie & Fitch En donde tocaron ellos Es tremendo Es tremendo Igual te quedaste a ver alguna cosita No, no, no Pero bueno, la gente pasa así nomás Pero bueno, es muy importante Mirá, está la cámara de Ivy Roe En este momento podría haber hecho la foto tranquilamente Porque está tranquilo Mirá qué lindo clima, ¿no? En remeritas Salí a soltar Sí, qué buen clima, ¿eh? No tuve lluvia en Londres en una semana Si no llueve en Londres Es que no llueve en el mundo Che, pero veamos esto Nos quedamos un rato viendo esto Ya fue, ¿no? La vez número 10 Que ponemos la cámara de Ivy La vamos a poner 10 veces más Estaba limpiado Ayuda haciendo la foto No, mentira Cuando pasás por ahí También decís Bueno, a ver A ver si justo estoy 5 minutos Y veo que pasa alguien importante Y aparte la multa de cuánto Claro Sí, ya fue todo Y si te pisan Y bueno Pisan en la anécdota Vale la anécdota Sí, sí Nos quedamos entonces en Reino Unido Porque la columna de hoy Va a estar por esas latitudes Va a tener que ver con eso Gonza Con el día Buen día Buenas tardes Feliz día del operador Feliz día No sabía Gonzalo No sabía No sabía Un número uno Gonzalo Gonzalo en el 0-0 Vamos a poner un poco de clima A esta columna Porque esta semana Ok Computer estaba cumpliendo algo así como 27 años Pablo Jony cumplió 30 años en febrero creo Así que dijimos Che, estamos en vísperas Aprovechemos para hablar de Radiohead De esta banda que A veces tiene como una dificultad para abarcarla en su completitud Pero dijimos Hagamos algo como para una primera escucha Sí Como una aproximación Si no sé Si lo hubiese dedicado más tiempo Hay gente que Una banda difícil Difícil pero muy amada Muy amada Y con cosas muy lindas Con una búsqueda estética muy particular Muy respetada Y mi banda favorita Sin duda Muy respetada Buenísimo Bueno va a ser un desafío también Entonces Me copa Hoy por ese lado Ahí justamente estamos viendo La tapa de los tres primeros discos Pablo Jony De Benz Y Ok Computer Que van a ser como algunos aspectos De esos álbumes Los que hoy detallemos En nuestra columna Radiohead Primera escucha Exactamente Primera escucha De esos Solamente de esos discos Sí Solamente de esos discos Porque ahí se cocinan cosas Que después Se van a replicar Que muchas bandas Que conocemos y queremos Y actuales van a tomar Pero también ellos tomaron cosas De otras bandas Se referenciaron en otros artistas En la canción 02 Una banda que siempre mencionan Llamada Los Pixies Y estos Los amo Para ellos Para los Radiohead Un norte en cuestiones de De experimentación De intensidad Y hasta incluso sonoramente En cómo encaraban Algunos instrumentos Como la guitarra También para Radiohead Bastante importante Lo vamos a ver en un ratito Joey Santiago Hay algo que tiene Radiohead Que es que Los dos primeros discos Para mí son discos De una época Y a partir del tercer disco Es la época de ellos Exacto Para mí Me gustó Genial De hecho Lo que recuerdo De muchos fans de Radiohead Que cuando todo era Ok Computer Decían Pero yo soy de Divens Se fue un Boca Reaver ¿Viste? El fan de Radiohead Es una foto Y el fan de Radiohead De medio termo Debe ser No, pero está el fan De Key Day O de Amnesia O de la parte más difícil Claro Bueno Ok Computer La palabra pop No le entra A Radiohead Muy poco Sí, sí Hay un disco más pop Ok Computer No creo que no In Rainbows Me parece que fue Bastante abrazado En sus momentos Bueno Mirá como nos metimos Porque en su momento Los fans Los fans Acima de Ok Computer Buscaban que se replicara El fenómeno Ok Computer En alguno de sus discos Me acuerdo De una columna Hicimos de año 2007 Nos metimos en ese disco Llamado In Rainbows En este caso Estamos escuchando Los Pixies ¿A qué nivel Los radios Que son fanáticos? Bueno Vamos a escuchar A Tom York Presentar una canción Llamada Stop Whispering Y lo escuchamos Para entender un poco El nivel de fanatismo Que tenía el loco Dedicado A nuestros héroes Los Pixies A nuestros héroes Los Pixies No suena como los Pixies Pero, ya sabes No suena como los Pixies Pero, más o menos Bueno, pero está ahí En vivo en Boston En el año 96 Esto es Radiohead en vivo Un periodista decía Que Stop Whispering Sería como si fuese Los Stone Roses Y los Pixies Como si hubiesen sacado Una canción juntos A una reseña Que le dimos por ahí Y me mata Arrancaste hablando De Londres Con una banda Norteamericana Como Arriem Claro Acá aparecen los Pixies Que son de Estados Unidos También Porque vos sabés Que había una Había una cuestión Como también de época De esto que decíamos De Pablo Honey Y de Benz De mantener como Esa cuestión Por ahí El lado más Del rock alternativo Y del grunge Que también se iba A trasladar A esos A esos primeros Sonidos De esos primeros Dos discos Y yo creo que Por ahí Como algo interesante Recién mencionamos La cuestión De las guitarras De como ponían Las guitarras Los Pixies Y como decían Che ahí me parece Que hay algo Que nosotros queremos tomar Y sobre todo Porque hay un común Denominador Me parece Que entre Pixies Y Radiohead Que es como Esa cuestión Como de tensionar ¿No? Sí Y de calmar momentos La canción Tenga como una Una búsqueda De una intención Y que de repente Quiebre Y la cosa Pasa a ser distinta Un poco eso Buscaba en referencia A la vez hay una cosa Que es Debe ser tremendo Que es que Tu ídolo Te empieza a quedar chico Porque hacer algo Tipo Pixies A Radiohead Que en un momento Ya no le alcanza Es un rol de estadio Meten cien mil personas No y además Porque no sé Paranoidándolo Y dura como siete minutos Digo Y es un tema Que tiene treinta y tres partes Ya Pixies pasa a ser otra cosa Claro Sí, sí Vamos a meternos ahí En un ratito Pero en esta cuestión De tensionar De relajar De darle Con mayor complejidad Johnny Greenwood El guitarrista Va a tener como un rol Preponderante Y para ir a algo cortito Del primer corte de Radiohead Tal vez una de las canciones Más conocidas En el cinco Vamos a ver Y a escuchar Miren lo que hace Greenwood Por ejemplo En un tema como Creed Presten atención Cuando la banda Se apaga Y queda sola En uno de mis temas favoritos Mirá lo que hace Greenwood En My Iron Lang Escuchá esta partecita Que es este arpegio Del inicio Que es el que va a guionar Toda la canción Y de repente Lo que logra acá Esto es 100% Radiohead Tensión Contrastes Esto De tipo de partes Como Súper Súper tranquilas De repente A momentos Súper tensionados Y de repente De vuelta Uno de los Fundamentales En esta construcción Del sonido Johnny Greenwood Que no solamente Toca las guitarras También Bueno Secuenciadores Toca Y dirige bastante El sonido De la banda Exactamente Estamos escuchando Un poquito de Radiohead Después de Ben Se iban a sacar Un disco Hermoso Y se iban a encerrar En una mansión Del siglo XV En Bath En el sudeste De Inglaterra Iban a Redoblar la apuesta Un poco De la búsqueda En la siguiente canción Incluida en un disco Llamado Key Computer Lo mencionaba Clement recién Y en términos De composición Y de sonido Buscando Más texturas Más capas Más Más La cuestión De la cosa Más electronicota Que empieza a aparecer Y él canta también De una manera Especial Un cantante Para nosotros Muy bien Sacaba Un artista genial Esto es Paranoia Android Para mí tiene Es medio Es lo que voy a decir Pero hay algo Del álbum blanco En este disco Porque Primero esto podría ser Happiness Y se warm gun Porque tiene 33 partes Y bueno Karma Police Porque tiene un Arpegio De Sexy Sadie Total Bueno Ahí hay una Una especie De como de inspiración Exactamente La canción Hace como medio Un loop Medio boludeando Mientras veo Una Espectacular Me trae lo que viene En un rato Acá también Experimentamos Es sorpresa Es sorpresa Nace de un loop Y esto que dice Kramer Cierta referencia Con Warman Javier De Warman De los Beatles Por la cuestión De las secciones Las distintas partes Una primera sección Con una guitarra acústica Una percusión Con capas Una manera de cantar De Tom York En particular Después al minuto Dos Dos y medio La canción Cambia de tiempo Se pone como más Desacompasada Por un toque Después al minuto Tres y medio Vuelve a cambiar La cosa calma Hay mucho arreglo De vocal También es como Una escucha también Hay que dedicarle Un poco de tiempo De oreja De segundas oportunidades Y una cuarta sección Más al final De la canción Una coda Que retoma un poco El tema original De la canción Con un segundo solo De Greenwood Vos Juan ¿En qué momento Llegaste a Radiohead? Mi primo Román No sé por qué Tenía un disco Que esos que venían Con una revista Y que traía Como si te dijera Una versión Con menos capas De creep Donde podías hacer Una especie de karaoke Arriba O tenías todas las pistas Separadas Pero en un CD Y ahí descubrí la banda Y después bueno Ahí me pasaron los discos Yo entré en Divence Entré En ese segundo disco Solamente de Pablo Hany Conocí a Creep En su momento Y no lo solté nunca más Es la única banda De la cual tengo Toda la discografía completa ¿Se transforma En tu banda favorita En algún momento En algún disco En algún concierto quizás? No, bueno, sí El concierto de mi vida Es la primera vez Que vi en Radiohead ¿En Clujudad? En Clujudad En Clujudad Fue el primero Un 24 de marzo fue Que él hace una mención, ¿no? Sí, Ed O'Brien Lo hace en realidad El otro guitarrista Es el que habla Que es otro gran cantante Es el que le hace Por lo general coros A Tom York Y sí, yo creo que Con este disco Yo recuerdo La primera vez Que vi el video Animado De Paranoid Android Y fue creo Que la primera canción Que me aprendí La letra en inglés Yo no sabía cantar Como una letra en inglés Y esta es la primera Que me aprendí Ed O'Brien Sobre esta canción Decía Queríamos hacer un cruce De Rapsodia Bohemia De Queen Y los Pixis Y dice No, no se terminó Convirtiendo en la Rapsodia Bohemia De los 90 No es lo suficientemente compleja Y además contiene Demasiada tensión Es la canción Que le poníamos A nuestros amigos Cuando querían ver En qué andábamos Y dijimos Bueno, el single es este El disco Y los amigos Diciendo Ah, si este es el single Del disco Que tiene 800 partes ¿De qué se trata el radio? ¿Cuál es el temita difícil? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles cuáles? En realidad Todos son más fáciles Igual que después Pero bueno Es una época también Muy MTV, ¿no? O sea Totalmente Los videoclips Que de hockey y computer Fueron muy icónicos Gran pie Nos da Juan Ferrari El próximo corte El 08 Karma Police Lucky creo que tiene También Bueno, para no hay android Karma Police Y lo otro Creo que es como El triángulo Que conforma La cuestión Radiohead Para beginners O para primeros escuchantes Es Las cuestiones Las letras O sea Las letras Empiezan a tener Como letras Introspectivas Que empiezan a hablar De cosas Complicadas Inclusive Algunas como De 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 Un Tom York Antisistémico Como puede ser Fake Plastic Tris Que es como La crítica Al capitalismo A toda esa cuestión De Como bueno Desde el nombre Indicado ahí Medio como Sí Toda esta cultura Plástica Moderna Y después Con meterse No sé En la 9 Hay creo que una canción Que Que el propio Tom York Dice Me cuesta creer Dice Nuestras canciones Más tristes Tienen algún lugar Al menos tenue Que asoma Una resolución Dice Steel Spirit No tiene resolución Es como Un túnel Donde al final No hay una luz Es un túnel Negro Hay otro túnel Hay otro túnel Igual hay una cosa Que es que vos podés Tomar una postura Desde las letras Y todo Pero si tu música Sigue siendo agradable Vos estás construyendo Como un tótem Sobre el cual te vas a apoyar Para mí a partir de Ok Computer Lo que pasa es Ahora vamos a hacer Lo que se nos cante A full Con qué van a salir A full Y su carrera Desde ese momento Hasta ahora Es hacer lo que se les canta Siempre con un nivel Superlativo Es como Lo hacemos Mira Y te sigue gustando Es increíble Pero hace un rato Hablábamos de Si puede ser considerado Un sonido pop Bueno es justamente Parece que radio Es de esa amplitud De decir Bueno desde algo pop Algo clásico Metamos un concepto En el medio Y aparte Todo esto que tenga Un marco visual No es el ingrediente principal Tocan el pop Podrían rozarlo Lo que pasa es que Estamos en estos tres discos Pero la ruptura viene Después de Ok Computer O sea con ese disco Esa consagración A Key Day Que era Una experimentación La mayoría era máquina Ya era otra cuestión Si si Ahí de hecho De hecho por ejemplo En Paranoia Android Van a tener Un uso de un secuenciador Pero por ejemplo Samples Empezaban a usar en Key Day Secuenciadores Y para muchos Key Day es el disco Definitivo de Radiohead Pero en ese momento Era un invento Yo recuerdo hace poco Tom York Hablando de Billy Eilish Como el artista Que él recomendaba Sobre todo La novedad También Lindo Lindo reconocimiento Y también Pensando en ella Con el hermano Ahí cocinando Toda la música Después terminó Girando por todo Esta canción suena Mañana a las solo hits ¿Es cierto? Sí Tenemos Tenemos los hits Mañana en el Roxy Entradas por All Access Me gustaría dejarles Una pregunta Para ustedes Son Radiohead Son más Virtuosos o creativos Igual la pregunta Sí Pero obligado a elegir Te pongo más creativo Que virtuoso Para mí No sabría justificar Para mí también Más pendiente Es en cambiar Que en hacerlo mejor Digamos Sí Que en el lucimiento Personal Digamos Creo que Quieren que se luzca La obra Por la creatividad Que le ponen Yo creo que Gana la creatividad En Johnny Greenwood Está muy empatado Para mí La cosa del virtuoso Siempre un guitarrista Es un tipo Que es un virtuoso También Eso está claro Pero bueno La creatividad Es única De hecho Radiohead No les alcanza Hoy tienen The Smile Total Tenemos una playlist Que va a estar Tweeteando Nuestra compañera Chini En Arroba Todo pasa 1043 Que vamos a incluir Algunas de estas canciones Que hacen este acercamiento La primera escucha De Radiohead Bueno Vemos que ahí Hay un granadero Caminando por Hay un granadero Los sueños tienen significado Mi sueño De opuesto Es un granadero En la tercera Está haciendo la vigilia Soñalo bien fuerte Que se hace realidad Y un día lo decimos al aire Parece un chiste Una locura Y un día hay un granadero Caminando En nuestra tercera Es lo que siempre soñamos En definitiva Lo que siempre queríamos Tiene credenciales Todo Y si le hablas No te hablo Si le hablas No te contesta Es un granadero verdadero Que granadero Dios mío No te va a contestar Muy bueno No te va a contestar Armando Armando Compañeros Gracias por Gracias Banonis Muchas gracias Muchas gracias a ustedes ¿Con cuál?